Noticiero, enlace Magazine Informa. En fin de que los recursos públicos y en particular los vehículos se usen de manera institucional, de manera responsable, tenemos dentro de lo que es el blindaje electoral que estos vehículos se resguardan en lo que es la unidad administrativa, se piden las llaves de los mismos, incluso a través del notario público se hace este acto de manera ya pues tradicional dentro del municipio a fin de, pues de manera responsable, como le comento, pues hacer uso debido a los mismos. Únicamente hacer mención que hay algunas direcciones que por su actividad de resguardo y de seguridad pública pues se les permite que anden circulando, pero exclusivamente pues en una actividad de seguridad, de vigilancia y en esas excepciones son las que se permite que dichos vehículos estén circulando. Pues mire, sería principalmente seguridad pública, inspectores municipales, en virtud de que también por haber pues ley seca en ese periodo, pues tienen que estar vigilando en lo que corresponde pues a los diferentes comercios que tienen pues la realización de venta de bebidas alcohólicas. Mire, sería a partir del día 3 de junio, desde las 9 horas hasta las 24 horas del día 5 del día de la elección. Sí, mire, aproximadamente serían 400 vehículos que están dentro del parque vehicular del municipio. No se han presentado aquí a la Contraloría, sin embargo, pues hemos estado muy al pendiente en lo que corresponde a las redes sociales y darle seguimiento a las mismas. Y dentro de esa investigación que hemos hecho, de algunas situaciones de observación por parte de las redes sociales, hemos llegado a la conclusión de que no corresponde esta denuncia a lo que se señala en esta situación de redes sociales. Nada menos en este fin de semana, por ahí se salió en los medios de un vehículo que estaba bajando material dentro de una vivienda, incluso dentro de los medios, así se manejó. Y al hacer la investigación resultó que se adquirió ladrillo en el Parque Industrial Ladrillero y ese vehículo era del Parque Industrial Ladrillero, de tal forma que...